Mucha atención, hace pocos minutos se aprobó el COMPES denominado Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia por un valor de 135 billones de pesos y con el que se busca reactivar la economía e impulsar el empleo. Se aprobó el plan de reactivación y empleo por más de 135 billones de pesos que equivale a 12.5% del PIB. Este es un paquete denominado Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia. El documento que acaba de ser aprobado, en el que el Departamento Nacional de Planación ejerce como secretario técnico en el Consejo de Política Económica y Social, presidido por el Presidente de la República, da los lineamientos y propone un sistema de seguimiento y monitoreo a los cerca de 150 billones de pesos en un plan de inversiones que empezaron desde el año pasado. Desde aprobado el presupuesto general de la Nación, en octubre del 2020, arrancamos a solicitar vigencias futuras, a sacar licitaciones. Algunas de las obras ya están andando, pero este documento plantea una hoja de ruta, unos lineamientos claros en los próximos seis años. Desde este COMPES se prevé un crecimiento del PIB del 5% y una inflación del 2,4% en el 2021. El compromiso que tenemos y la ambición que tenemos nosotros, que incluso fue trazada desde el marco fiscal de mediano plazo, es que crezcamos por encima del 5% en el año 2021. Y como lo mencionaba el director de planeación, volvamos a cifras cercanas a un dígito en términos de desempleo. Los sectores como la vivienda, la infraestructura vial y de servicios públicos, salud, educación, actividades artísticas, desarrollo agropecuario y digital, serán los que tendrán prioridad en la financiación de los proyectos. Con este nuevo plan de reactivación se prevé generar 2 millones de puestos de trabajo en seis años.